hola aquí tenéis más soluciones del juego de facebook fotos y palabras como ya sabéis no nos salen a todos en el mismo orden porque os lo digo en todos los vídeos porque luego me dejáis comentarios diciéndome no está la 845 pues si está lo que pasa es que a lo mejor no es mi 845 vuestra 845 es una pena pero lo han hecho así el juego supongo que para que sea más difícil y no nos las podamos chivar tan fácilmente así que como siempre lo digo la solución está pero igual no está en el mismo orden que lo tenéis vosotros también recordaros que si os gustan estos juegos tenemos mucho más parecidos en el canal con todas las soluciones así que os animo a que le echéis un vistazo a ver si encontréis alguno que os guste por ejemplo cuando se acabe este que estemos esperando una nueva actualización pues podéis echar un vistazo a otro juego parecido la verdad es que a mí este juego me gusta mucho aunque de decir que algunas soluciones tela para sacarla porque es que no tiene nada que ver con las fotos pero bueno algún parecido o alguna cosa tendrán ellos que tiene para sacarlo pero vamos hay algunos que no que por más que lo piense más bien lo saco por las letras que ponen y al final digo mira pues si podía ser eso pero vamos que hay algunos que son bastante difíciles y nada también deciros que os agradecería mucho que le diréis a me gusta al vídeo y que suscribirse al canal porque además cada vez que haya actualizaciones yo ya sabéis que lo voy actualizando y también os puede avisar si os envía a correo youtube que no sé si lo tenéis activado o no y entonces os va avisando cada vez que hay actualizaciones y está muy bien y nada espero que encontréis la que buscáis ya se está acabando el vídeo así que ya sabéis que si no encontráis en este vídeo la que buscáis si le dais a en la descripción información a mostrar más ahí tendréis un enlace a la lista de reproducciones con todos los vídeos que yo los voy subiendo y ahora sí que me despido gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos y